Bueno, este reportero tal vez se presentó un poco antes, pero queremos reiterar nuestra lealtad a este país y a su presidente humano. Tal vez no es perfecto, pero es el mejor que tenemos. Por ahora. No busques más, pues piños y pelo van a demostrar. Ah, sí. Y por cierto, la nave espacial sigue en grave peligro y quizá no pueda volverse, intentará peligroso rescate, bla, 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 bla. Nos vemos después de la película.